Hola, bienvenidos a un nuevo modo cooperativo. Esta vez tenemos a un invitado excepcional para nosotros. Viene Luis Quintanz de Badland Games. Muy buenas, Luis. Hola. Muchas gracias por venir a vernos. Gracias. Bueno, Badland Games los tenéis que conocer. Hablamos de sus productos bastante a menudo en IGN. Es una distribuidora española. Traéis bastantes títulos, pero bueno, aparte, vamos a hablar un poco de sus novedades, pero su novedad más importante para nosotros, más noticiable, es que es la empresa española que ha traído Ouya a España. Lleva ya un par de semanas a la venta. Un par de semanas, sí. Y cuéntanos un poquito, ¿qué tal la acogida por parte del público? La verdad que ha sido bastante buena la acogida que ha tenido la consola, teniendo en cuenta que no es una de las tres grandes máquinas que existen en el mercado y que, bueno, al ser nosotros una compañía pequeña, la campaña de marketing también ha sido un poquito modesta. Pero bueno, en cuanto a la acogida que ha tenido por los retailers e incluso al público final, ha sido incluso mejor de lo que esperabais. De lo que esperabais. La gente yo creo que, bueno, nosotros hemos dado mucho la plasta con Uya desde que se anunció el proyecto, pero lo que pasa es que era una consola que no se vendía en España. Algunos de nuestros lectores la han conseguido de importación cuando aquí no se distribuía. Pero yo creo que muy poquita gente la tenía, ¿no? Porque todo el mundo la conocía, pero no la tenía nadie porque aquí no se podía comprar de manera sencilla. Entonces yo creo que la gente sí la conocía y que ha ido a buscarla en cuanto que ha visto que se ponía a la venta. Sí. La verdad que no ha resultado difícil traerla a España. Lo hemos hecho a través de nuestro distribuidor europeo de títulos de Telltales. Sí. Y no ha sido difícil. Nos ha extrañado que todo el mundo quisiera la consola, todos los retailers quisieran la consola, pero que nadie pudiera traerla. Nos resultó un poco difícil al principio entender que los clientes nos decían, ay, traes la Uya. Y le decíamos, bueno o malo, no, no, muy bueno. La queremos conseguir y no la podemos pillar por ningún lado. Y la verdad que fue bastante fácil. Simplemente querer hacer las cosas. Claro, no entendéis que a ningún distribuidor se le hubiera aburrido antes que a vosotros. Pues supongo que a algunos sí, pero no entiendo por qué no. La entrega es muy fácil. O sea, fue cuestión de hablar con nuestro distribuidor y creo que en 10 días estaba todo cerrado. Estaba todo cerrado. Bueno, pues es un lujo para los usuarios españoles que la querían tener. Porque bueno, nosotros hemos hablado mucho de ella, pero cuéntanos un poquito el potencial de este producto pequeñito y barato. Sí, bueno, es una consola con muchísimo potencial. El sistema operativo es Linux y está basada en tecnología Android. Tiene un catálogo impresionante de juegos. Tiene una particularidad es que puedes probar todos los juegos, todos los del catálogo. Y si quieres, te gusta, los puedes comprar. Aparte tiene una utilidad que tú mismo puedes crearte de tus propios juegos y subirlo al entorno de Uya para que te lo puedas bajar. Fuera de lo que son los juegos, tiene muchísimo potencial. Es una consola, digamos que la llamamos consola de viaje. Sí. Que al ser tan pequeñita y al tener tantísimas posibilidades, te puedes seguir para, oye, que me voy de vacaciones y no me caben el coche ya la 360 o la PS3 o la Xbox One. Me llevo la Uya. Tiene nuestros propios juegos. Tiene puerto USB, puerto HDMI. Para enchufarla a cualquier televisión. A cualquier televisión. Puedes enchufar un dispositivo USB donde tengas tú todo el contenido multimedia que tengas y la puedes utilizar en cualquier lado. Pues sí, la verdad es que es una buena consola para llevarse, porque no vamos a echar la PS4 a la espalda a lo mejor para irnos 15 días a la playa. También os contabas que, bueno, este es el modelo de Uya que tenéis en las tiendas, pero que viene otra, viene un nuevo dispositivo. Sí, viene otra a mediados de octubre, finales. Básicamente la llamada consola, pero con un hardware un poco más potente. Tiene 16 gigas en vez de 8 como esta y el entorno gráfico es un poco más potente. Un poco más potente. ¿Y la vais a distribuir vosotros también? Entiendo. Teóricamente sí. Ah, muy bien. Y te quería preguntar, aparte de Oya, estáis sacando vosotros ahora títulos también para las demás plataformas. Y estáis sacando packs de juegos, que han sido juegos que a lo mejor ya han salido, pero estáis sacando packs de juegos que nadie tampoco distribuye en España, que vienen con todos los extras, con todos los pases de temporada y todas esas cosas. Que hay mucha gente que busca y que los estáis distribuyendo a vosotros. Sí, por ejemplo Darksiders Collection, que trae Darksiders 1, el 2 y los DLCs. Red Faction también. Lo traemos a través de nuestro partner Nordic Games, que se ha hecho con varios estudios de la desaparecidad HQ. Y son packs que vemos potencial. Darksiders es un triple A y si alguien no tiene la oportunidad de jugarlo cuando salió en su día, ahora tiene la oportunidad con una sola compra de hacerse con el 1, con el 2 y todos los DLCs. Nosotros, nos ha llegado hace poco, que nos lo habíamos mandado, haremos artículos sobre esta versión, que es una versión muy chula, que ya está a la venta en las escenas de España. Hace una semana. Hace una semana. Pues bueno, nosotros queríamos felicitaros por traer OUYA a España. Nosotros es una consola que ya he dicho que hemos perseguido desde su primer concepto, cuando se convirtió en un concepto, en una máquina que querían sacar, que querían luchar contra las grandes. Yo creo que va por otro lado, que no es una consola que luche en esa batalla, sino que es un dispositivo más, pero un dispositivo muy interesante. Y nada, la seguiremos. Ya está en España. No sé si alguien todavía no se había enterado, pero ya está en España. Puedo ir a una tienda a conseguirla, al precio fantástico que tiene la consola. Y nada, seguiremos sus videojuegos, seguiremos sus juegos y estaremos atentos a todo lo que nos contéis vosotros y a todo lo que distribuyáis. Muchas gracias por venir a vernos. La consola la destriparemos aquí un poco y os contaremos todos los juegos que lleva y todas las aplicaciones. Muchas gracias por venir y te invitaremos otro día. Muchas gracias. Hasta luego. Y a vosotros nos vemos en otro modo cooperativo. Y a vosotros nos vemos en otro modo cooperativo. Gracias. Gracias.